Le agradecemos la amabilidad de estar acá en el estudio con nosotros porque es Paula Escalera, una colega a quien yo admiro mucho, pero también porque particularmente fue la primera jujeña en relatar fútbol en nuestra provincia. Vamos a estar contando parte de esa historia. Paula, gracias por estar acá. Buenos días, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Sí, a hablar un poco de esto que hizo revolucionar también a toda la Argentina, ¿no? El tema del relato y también la mujer en el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esto que le pasa a esta colega, a Lola del Carril, con estas agresiones que yo me animo a decir son básicamente porque es mujer relatando partidos de hombres? Sí, la verdad que es lamentable esto. Es raro también porque estamos en una sociedad donde hay muchísimas periodistas deportivas. Es un momento donde están surgiendo muchísimas y están teniendo un lugar a nivel nacional, ¿no? En los canales. A nivel provincial, creo que hubo un crecimiento en la provincia con las mujeres en el periodismo deportivo, pero creo que en este momento dio un paso antes de la pandemia y después de la pandemia creo que hubo un cambio y se quedó estancado ahí, ¿no? Porque hoy vemos a muy pocas mujeres y no veo que surjan tampoco. ¿Vos creés que esto tiene que ver con que faltan oportunidades, con que las chicas por ahí no se sienten apoyadas, con que es una mezcla de todo? Porque, corregime si me equivoco, en base a lo que fue ese primer relato tuyo, después hubo una transmisión con la Vicky, compañera nuestra, en el canal y con otro grupo de chicas que estuvieron trabajando, bueno, de la mano de Locta, otro colega que también las impulsó. Sí, sí, hubo un crecimiento. Más que nada fue esa primera transmisión que vos me decías, intentar hacer una transmisión que sea pura de mujeres, ¿no? Porque estaba yo en el relato, estaba Victoria en los comentarios y había una mujer más que era Belén Ferretti en lo que hacía campo de juego y también la voz comercial, ¿no? Era lograr eso y animar a las mujeres también para que se metan, ¿no? A lo que es el periodismo deportivo, a meterse, a cubrir lo que es todo el fútbol también. Y cuando vos relatabas, porque ahora estás, si bien seguís dentro del periodismo, pero en otra función, ¿recibías ese odio, esos insultos, esa cuestión que es difícil de entender? Hubo de todo, ¿no? Hubo cosas buenas, hubo comentarios malos también, muchísimo en lo vivo. Creo que esto se basa mucho en que las redes es un poco más accesible para esto, ¿no? Porque uno abre un video. ¿Que dan esa intimidad? Creo que sí, porque uno abre un video en vivo y es lo más práctico para poder comentar y mandar, ¿no? En un video en vivo, en una transmisión en vivo. Hoy yo lo estoy ejerciendo, pero a nivel de solo radio. No saliendo en redes sociales. Y creo que esa parte es más difícil de que una persona agarre el celular y mande un mensaje de texto a una radio, ¿no? Claro. Y creo que por ese lado las redes sociales están un poco más abiertas a eso, ¿no? Obviamente no debería pasar, pero las redes sociales creo que tienen un poco más de acceso a ser libremente en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo manejabas vos eso para que no te bajonee, para decir, che, ¿qué hago acá bancándome esta situación de mierda? En vez de estar en otro lado, en vez de estar ante otra situación. Mirá, a mí particularmente no me pasó de decir qué mal momento este, ¿no? Sino que me sirvió para... Pero sí dolía. Dolía, sí, en algún sentido creo que sí dolía, pero trataba de ver más lo bueno y sentía los comentarios malos, pero decía, bueno, esto me va a impulsar para crecer más, ¿no? Para seguir practicando, para intentar avanzar en eso. Pero creo que a nivel general pasa cuando uno prende una tele también, ¿no? Habrá algún relator varón que no guste, pero puede ser tan fácil como cambiar un canal, ¿no? Totalmente. Creo que eso también puede pasar en las redes sociales y no veo la necesidad de las personas que critican a través de ella también, ¿no? Y te pregunto, ¿cómo te veían, y ahí haciendo un poco de autocrítica, los colegas varones? Los que vamos habitualmente a los estadios, bueno, uno no tanto porque ahora hace coberturas desde otro lugar, pero ¿cómo te veía ese colega varón que va siempre a la cancha? Y creo que en un comienzo... ¿Miraba un poquito de costado, así? Creo que sí, pero por el lado de decir, uh, capaz que esto sea más llamativo que el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque era la primer mujer en la provincia haciendo esto y, bueno, las primeras mujeres que llevamos adelante una transmisión también logrando aquella vez lo que te nombraba antes, ¿no? Creo que por ese lado hubo un poquito de mirar de costado, como lo decís vos, pero está la confianza de uno también, ¿no? De seguir adelante y darle para adelante todo esto también. ¿Y cuál es el mensaje para esas chicas que están viendo a esta hora esta nota? Y por ahí dudan, porque ven este posteo de Lola del Carril, porque dicen, y me saldrá, tendré el lugar, se podrá... Porque son un montón de chicas que hacen periodismo deportivo, que saben un montón y que son buenísimas haciendo el laburo. Bueno, a ver, exactamente lo que le pasó a Lola fue en el relato, pero también pasa en los comentarios, ¿no? Quizás a algunos no les gusta que una mujer les hable de fútbol, ¿no? Claro. Va por ese lado también. Los critiquen y van a un insulto muy básico, ¿no? Obviamente. Te decía antes de que yo sentí que hubo un crecimiento antes de la pandemia. Sí. Recuerdo claramente un partido, un clásico de acá de la capital jujeña, Cuyaya, La Valle, donde éramos nueve mujeres y nos sacaron una foto porque estábamos todas cubriendo en diferentes aspectos, ¿no? Uno se imagina nueve personas en el estadio La Tablada y en muchísimas cubriendo. Vos cubriste muchas veces Ligas Jujeñas y sabés que es muchísima la cantidad de mujeres. Totalmente. Muchas de ellas dejaron de hacerlo, pero hay un punto clave también en esto que es lo poco valorado que es el periodismo deportivo, ¿no? A nivel económico. Comparto. Sí, porque va el lado de... Hoy las redes sociales está bueno en gran parte porque uno agarra un celular, te podés crear una página y podés trabajar desde ahí, ¿no? A través del periodismo deportivo. Pero necesitas también gente que pueda dar algunos pesos en eso, ¿no? Obvio. Me decía antes. ¿Y qué recordas de aquella primera transmisión que encaraste, que fue obviamente destacada por todos los medios? Yo particularmente no la escuché en vivo porque estaba en el estadio, fue en cancha de Sapla, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Fue en el Federala, aquella primera transmisión, me decían, ¿no? De los relatos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, surgió desde ahí, cuando éramos nueve mujeres, empezó a cubrir varios partidos, muchas periodistas deportivas. Estaba surgiendo muchísimo en ese año antes de la pandemia, en 2020. ¿Y eso te lo propone el Octa? No, me lo propone la gente de otra radio que estaba trabajando, estaba llevando adelante yo un programa deportivo, y la gente de esa radio me empiezan a incentivar para que me larguen el relato. Me dice, es el momento para hacerlo, es el momento donde hay muchísimas mujeres y vos podés dar el hincapié para esto. Ajá. Me animé de un día para otro, porque el relator se había caído un día anterior, no pude relatar. Ah, o sea, que no es que fue una semana de preparación, de nada. No, 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 se cayó el relator un día antes y me llamaron y digo, bueno, me animo. Estuve obviamente viendo algunos videos, no avisé a nadie, ¿no? Mi familia no lo sabía, solo lo sabía el que estaba al lado mío comentando. Ese detalle no lo sabía yo. No, no lo sabía nadie. Bueno, estaba con mi pareja también, tampoco lo supo, lo supo cuando salimos de la cancha. Y mi familia se enteró cuando llegué a mi casa. Y bueno, toda la repercusión obviamente que hubo después de ese día, ¿no? ¿Y recibiste mensajes lindos por eso? Porque estamos hablando de la parte fea que, bueno, nada, existe y lamentablemente siempre va a existir. Pero ¿recibiste algo así lindo que sea, que vale la pena esto? A ver, la parte linda fue que lo hayan reconocido, ¿no? La mejor parte fue esa porque desde las 7 de la mañana me llamaron y no pararon hasta la noche, ¿no? Entrevista de todo lado. Hubo también gente de Bolivia que me llamó, de Salta, Tucumán. La verdad que hubo una repercusión muy linda a base de eso, ¿no? Está buenísimo. Pau, imagino que esa fuerza para seguir y para no mermar también está en estas dos nenas y en una familia que también es fundamental. Pero hay un montón de chicas que no lo tienen. Así que tenés la cámara. ¿Cuál es el mensaje para ellas que quieren animarse en el periodismo deportivo, en el relato, en el comentario? Y primero es que se animen. Obviamente no va a ser fácil, como no es fácil el periodismo también, ¿no? Pero hoy con un celular podés estar trabajando particularmente, podés estar haciendo tu trabajo como más te guste. Y las redes se pueden usar para esto también. Y bueno, las cosas malas, tratar de no verlas. Capaz que a veces va a ser imposible tratar de no analizar en ese sentido las cosas malas. Pero intentar dar siempre todo para adelante, ¿no? Y seguir sus sueños porque todos los que están en el periodismo deportivo es más pasión que lo que da el periodismo deportivo. Sin lugar a dudas. Gracias, Pablita. Gracias, Agustín.